El Flamingo toca la guitarra pero por eso me he acompañado de un grupo de personas que me van a ayudar en esta clase de la especial y por ahí estoy escuchando una guitarra flamenca es mi amigo que se llama Celilla lo voy a llamar Celilla ¿dónde está el tío? Celilla, sal es que le da vergüenza Celilla, venga hombre que tenemos prisa que nos desayunan todo el día a mí le está aquí un aplauso para Celilla a Celilla le da vergüenza a hablar público así que en lugar de usar palabras él para hablar con nosotros va a usar su guitarra ¿no es así Celilla? ¿Olé? Bueno pues ya tenemos a solucionar el problema de la... guitarra pero como he dicho el flamenco son tres pilares fundamentales la guitarra el baile el baile y el baile y el baile y para ayudarnos en el cante venimos acompañado de una persona muy especial cuyo nombre es Ejio que está gustando con los ángulos y si no me creéis escuchar, escuchar Ejio contigo y el baile contigo a mi papá y se lo dice a mi mamá, a mi hermosísima mamá. ¡Oye! ¡Un aplauso, hermano! Pues ya tenemos la ayuda de Fenilla la guitarra, de Querido Alcante. ¡Ah! Y una cosa que se me olvidaba. Mira, he hecho esta ruleta de colores. En ella he escrito los nombres de algunos de los palos flamencos más importantes. Hay mucho más que estos algunos son. Y le he puesto colores porque para nosotros los palos flamencos son colores, son emociones y son sentimientos. Así que con la ayuda de esta ruleta de colores, de Fenilla al guitarra, de la querido Alcante, os queremos dar la bienvenida a esta clase tan especial. Chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a los colores del flamenco. Bueno, pero antes de empezar, para que nadie se me duerme hace muy temprano, cada vez que yo toco un par de vueltas a la ruleta de colores, quiero escuchar todo el mundo tocando las palmas al compás. ¡Vamos a probar! ¡Ven, señor! Aplausos ¿Qué colores salieron? ¡Amerido! ¡Hombre, mirad! El amarillo es el color... ¡Lachísima! ¡Alegría! Mirad. Además, las alegrías es un palo flamenco de carne. Y para enseñarnos un poquito más y que conozcamos algo más sobre las alegrías, vengo acompañado de una persona muy especial, un bailao excepcional. Su nombre es Iván el Flamenquito. ¡Un aplauso! A ver, Iván, que no estamos en febrero, que también no estamos en carnaval. Pero si es un uniforme, yo me he visto así. Ah, es que le gusta vestir de una forma un poco extrafalante. Bueno, amigos, mira, que estoy con estas amigas y amigos explicándoles los palos flamencos más importantes. Y ha salido el color... ¡Ajá! Es el color de las alegrías. Y yo me acuerdo de una cosa muy bonita, cuando yo era pequeño, más pequeño de vosotras y vosotros. Y que vamos todo el día llorando. Sí, y para que dejara que llora mi abuela me cogió entre sus brazos. Y me cantaba precisamente por alegría. Yo recuerdo que era una letra, pero era una letra que parecía un trabalengua. No recuerdo cómo era. ¿Tú sabías una letra de alegría que sea como un trabalengua? Sí. ¡Cuál! Es Tirititán. ¿Os sueñas esa letra? ¡Sí! Me parece que ya tú no la conozco. Tampoco, ¿eh? Que no la recuerdo muy bien. ¿No puede explicar cómo era la letra? Vale. Que la vamos a escuchar lentamente y después la vamos a intentar captar entre dos. ¡Vamos allá! Tirititran-tran-tran-tran Tirititran-tran-tran Tirititran-tran Traeros hay Tirititran-tran-tran ¿Habéis entendido la letra? No. Es un trabalengua, ¿verdad? Pero bueno, ¿la habéis demonizado o no? No. ¿Cómo que no? Sí, no. Sí, no. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a cantar el Dando al Mundo. Joralerías de Cali. ¡Venga! ¡Venga! ¡Desafirma! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Olé! Un aplauso, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ha salido el color que está en la del amarillo, que es el color. Y resulta que son los tanguillos, que al igual que las alirías son de Cali. Los tanguillos también son de Cali y ha salido el color naranja y me acuerdo de una amiga muy especial que nos va a acompañar ahora o que nos va a ayudar también con el baile. Así que me acuerdo de ella por el color del pelo, que también es naranja. ¡Que le pido un fuerte aplauso para Chiquilla! ¡Gracias, Chiquilla! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Oi, oi, oi! ¡Que le pido las cosas más! ¡Apliega de bien los cordones! ¡Anda! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¿Qué hace? Tú, 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 tú. ¿Eh? Tú, tú, tú? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Este pequeño instrumento musical... ¿Que empieza por la letra P? ¡Lito! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Y que tiene que ver el tito de carnaval con los tanguillos de calle. Los compás, porque esto es un lecho de música que utiliza en la chilepeza. ¿Qué era compás? ¡Aaaah! ¡Aaaah! Vale, vale, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Oye, ¿con cuánta razón tiene ese que nos dice el dios mayor? ¡Nunca te irás a dormir sin aprender algo! ¡Nuevo! ¿Vos sabéis lo digo? ¡Qué! ¡Vamos a seguir! ¡Venga! ¡A salido! ¡A salido! ¿A salido el color? ¡Nano, lila, violeta! Que es para mí un palo flamenco que se llama Taranto. Mira, ¿para recordar algo? ¡Acordaos de la palabra! ¡La palabra! ¡La palabra! ¡La palabra! Y para nosotros, el color morado, el color lila, violeta, nos estará ante un estado de ánimo, una emoción, un sentimiento, que empieza por la letra M. ¡Miedo! ¡Miedo! No, no es el miedo. ¡Mal! 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 Empieza por la M y después la E. ¡Mé! 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 ¡Mesa! ¡ Kurang! ¡Melo... ¡Melodía! ¡Melo... ¿Mermelada? ¡Melo... ¡Melodía! 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 ¡ wy! ¡olly, la lucha! ¡Ay! ¡ FCC! Mira, yo... Primero, he explicado que es la melancolía, porque la melancolía es, por ejemplo, cuando estamos un día en clase, que no tenemos que estar de ganas de estar en clase, y nos acordamos que hace poco, hace un par de meses, que era verano, y estamos en la piscina todos los días, o en la playa de vacaciones, y nos entra una melancolía de vacaciones. O, por ejemplo, cuando llega un domingo por la tarde, y empieza a llover, y escuchamos la lluvia golpear los cristales de nuestro cuarto, y de repente nos acordamos que el día siguiente, el lunes, que ya el colegio trabajaba, y nos entra una depresión, fuera una melancolía, la melancolía de uno hasta delante. ¡Ay, por Dios, que me dé la escuela! ¡Ay, por Dios, que me dé la escuela! ¡Ay, por Dios, que me dé la escuela! ¡Ay! ¡Ay, por Dios, que me dé la escuela! ¡Ay, por Dios, que me dé la escuela! ¡Ay, por Dios, que me dé la escuela! ¡Dalando! ¡No! ¡Está abrazado! ¡Que te has muerto! ¡Que me he muerto! ¡Que me he muerto! ¡Que me he muerto! ¡Que me he muerto! ¡Es que me he quedado dormido con los carangos! ¿Por qué me entrara en un sueñecito? ¡Uy! ¿Por qué no hacemos un palo flamenco un poquito más? ¡Ale! 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 ¡Ha salido el color naranja! ¡Naranja! ¡El verde! ¡El verde! ¡Ah! Yo me acuerdo de una cosa que hablaba de colores que me lo enseñaron un maestro o no me acuerdo de ser una maestra la verdad no me acuerdo pero cuando era pequeño, cuando estaba en el colegio y como vosotros ¿Vale? Y decía así a que si os fuera Verde que te quiero verde Verde viento, verde rama el barco sobre la mar y el caballo en la... ¡Ale! ¡Eh! 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 Un bonito poema de un poeta andaluz Federico García Lorca que nos habla del color verde el color verde que es el color de la bandera de Andalucía es el color de la esperanza mi prima se llama Esperanza ¿Alguien se llama Esperanza? Mi hija Mi hija ¿Tu tía se llama Esperanza? La hermandad de la esperanza su tía viene y para nosotros el color verde es el color de los fandangos que el fandango es un palo flamenco que es de la provincia de Huelva como el jamón y las amas pero en concreto dicen que nació en un pueblecito muy pequeño muy pequeño que está en la provincia de Huelva y no me acuerdo su nombre Espera que vamos a preguntarle a la gente que ella sabe un montón de letras y hay una letra que hablaba de ese pueblo ¿Cómo se llamaba ese pueblecito? Al Osno ¡Ah! Al Osno y hay una letra muy bonita precisamente por fandango de Huelva que habla de ese pueblo así que vamos a estar muy atentos porque vamos a escuchar y vamos a ver cómo se canta y cómo se baila por fandango de Huelva ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! estos recuerdos qué αναлена Jóūpán cantниц Cártul ¡Ole! ¡Un aplauso! ¡Este es! ¡Ole! ¡Yu kp! ¡Ya, gente! ¡Ullsss! ¡No hay una altitud! ¡Ven a la voz! ¡Ven a la voz! ¡Ven a la voz! ¡Ven a la voz! ¡A esta! ¡Ven a la boleta! y Andalucía ¿Qué queremos? A Sevillana Buenos días Buenos días Buenos días A ver ¿Qué es la gitanilla? Este es mi nombre ¿Qué hace por aquí? ¿Por el Jera? Pues mira, que me he venido a dar un paseo ¿Sí? A comprar un boñequito ¿Cómo? Claro, eso me he caído a otro mundo porque tú sabes que yo soy de Sevillana del barrio de Triana ¿Para sí? Y la resulta que pasaba por delante de la puerta de la piña ¿Qué anda? Que escuchaba el hilo del Flamengo del pueblo y de hecho me voy a meter a mí que está pasando y cuando he escuchado la palabra Sevillana mierda he dicho que tengo que entrar ahí porque no hay en el mundo porque ya date mejor que baile yo Sevillana ¿Cómo es la Sevillana? ¡Uper barrio de Sevillana de Sevillana! Vamos, la Sevillana que... la asesina la Sevillana que... la torre de los ojos más Sevillana que... la girarga mi alma ¿Qué año hay en el mundo? No, no, no ¿Vale? ¿Pues puedes acabar de venir a Sevillana? ¡Oh, claro que sí mi alma! ¡Ah, venga! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los churros que han dicho en todos sus muros seguros que van a crear el club de 20 personas de la historia ¿A que sí? ¿A que vayan a ser mis fans? ¡Noooooo! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ahhh! Oye, estamos pensando en el que ¡Ay! ¡Sale los ojos! ¡Si! ¡Sale los ojos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que van a la barritura! ¡Que ya salgo! ¡Que ya salgo! ¡¡¡It army! ¡¡¡It army! ¡Gracias! 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 A ver, a ver, allá está yo que lo meto en el segundo. Bueno, a ver, ¿a mí hermano cómo te llamas? ¿Sigena? ¿Te sabe bailar estudiana? ¡O! ¡No pasa nada! Por que esto me han dicho en una clase. En What's Green? Si era no sabe hablar de no pasa nada por aquí. Y no digo, no tengo, no tengo. ¿Cómo te llamas mi mamá? Alejandro, ¿me manda? Alejandro, ¿sabes bailar similiana? ¡Más o menos! Bueno, bueno, tú vas a bailar con mi linda. Y Elena, tú vas a bailar con mi mordi. ¿Vale? Y vosotras y vosotros vais a tocar las palmas porque vamos a bailar la segunda. ¡Vale! 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 Bueno, Alejandro y Helena. Yo creo que aquí, no quiero decir nada, pero aquí viene el futuro del flamenco de Santo Pues bien, porque aquí acaban de naceros en 30 de los flamencos del mundo, ¿qué tal? ¡De espera al mundo! De hecho, ya la veo, ya la veo en los carteles de Broadway, de los mejores teatros del mundo. ¡Elena, de espera a Asia! ¡Elena, de espera un besito! ¡Elena, de espera! Es que, en la pierna, me mane. Yo le digo, a mí me la misma carita que me mane. La misma gafa. ¿Y a su disculpares? ¡Ah, no estamos enfrentando por uno! ¡Eh! ¡Qué guapa, eh! ¿Porque tú no seras me mane, no? ¡Mane, que ese niño no está en el palacio! ¡No, vale, vale! ¡No, mira! ¡Mila, mira, qué gracioso! Mira al viejito. ¿No, Diego? ¡Mira, Carlos Diego! ¡No, vale! ¡Alejando! ¡Aquí te debo Alejandro! ¡Alejandrito de la Sierra! ¡Mira, Carlos! ¡Alejandrito de la Sierra! ¡Amén! ¡Alejandrito de la Sierra! ¡Ah, sí, Amén! ¡Ah! 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 ¡Aplausos! ¡A Melodín! No te vayas todavía No te vayas todavía ¡A Melodín! ¿Ele pescado? A Melodín... Es lo que línate no recuerdas Pero estábamos pasando muy bien con ella. Esperamos que nunca estaba muy bien. Pero que basta, que basta. ¿Tú lo que estás en la otra? ¡Yo! ¡Ah! ¿A qué no? ¡Ella está en la otra! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Y esas putas de locas de... 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 A ver, deja de discutir, que está aquí tan bonja, el ejemplo, que te parece ir la señora y el pellejo. ¡¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! Ahora... ahora los mandantes poten elitzirio, ¿Vale? porque después del color tan bonito que la cruz se incluye el color negro el negro es el color y salen de la profundidad de la tristeza del silencio que es el del genito y también un humano flamenco que para nosotros es el martinete y el martinete tiene una historia muy bonita porque cuentan que el martinete nació en la franga la fragua es donde antiguamente los hombres la fue golpeaban un martillo muy grande sobre un yunque un trozo de metal caliente y lo convertían en una espada en un escudo en un casco bueno, en un cuchillo y un teletón y cuenta la leyenda que fue en el calor de la fragua cuando golpeaba donde nació el martinete aplausos 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 ¡Gracias! 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 El martinete el color negro que va a los lamento alegre o triste ¡Gracias! 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 El estándar el sexto le da mucho ¡Gracias! ¡Gracias! me he acordado para el flamenco que es el tanto y me he acordado porque es una letra muy bonita que habla de los colores de los colores del flamenco me ha hecho una cosa el pasillo para este lado y el repetido que diga Chimó el pasillo para este lado y el repetido que diga Chimilla ¡Gracias! mira, vamos a repetir, atento a todo el mundo que tenés que memorizar la letra de la canción ¡No, no, no! ¡Es como se habla! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Angil! ¡Angil! ¡Bioleta! ¡Pioleta! ¡Negros! ¡Negros! Ahora chelaba que te diga chilita. ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Verdir! ¡Berde! ¡Ajul! ¡Ajul! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Rojo Blanco Angí Violeta Y negro Rojo Norte Azul 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 Un first Un Un Dos Bueno A ver Ahora Estamos de Abrar el b de gritar vamos a cantar vale es un falter Tantian chutaret linda arroba terminado Que era inigencia Midas Como ¡Gracias! 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 Me encanta porque el nombre es el color de la pasión, de la sangre, de la voz, de tomar la mesa, de tomar la mesa. Y también, también para nosotros representa un palo flamenco que se llama Buderíos. Pero no siempre se le ha llamado así, no, porque dicen que antiguamente se le llamaba de otra manera. Se le llamaba con el nombre de burla. Claro, con el tiempo de mil burles comunidades, con el paso del tiempo se le empezó a llamar burlería. Hasta el día de hoy, y el mundo le conoce con el nombre de bulería. Y todo el mundo sabe, o debe de saber, que no hay cierta flamenca que se precie, que no acabe por burlería. ¡Burlería! ¡Burlería! ¡Gracias! 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 Bueno, pues nosotros estamos aquí en Mexicano. Quiero decir que hemos llegado hasta aquí, pero que todavía hay mucho más para el flamenco, ¿eh? Lo que pasa es que queremos irte a lo que sea vosotras y vosotras, lo que sí hay que recubriendo, investigando, eso es para el flamenco. Podéis seguir investigando en casa, en el colegio. En las peinas flamencas como esta tan bonita, ¿vale? Porque tenéis que recordar que el flamenco es de un vencedor, igual que seáis de aquí o de pequeño. El flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad. El próximo 16 de noviembre se celebra el día mundial del flamenco. Nosotros no hemos querido celebrar hoy, pero nos gustaría que lo celebraréis todos los días del año. Como ha dicho, nosotros nos tenemos que marchar. Pero eso sí, siempre que nos vamos lo hacemos gritando a los 4 weakenedos... ¡¡¡Que viva el flamenco! Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!